¿Cuál es el error de los partidos? Quizás cometimos un error grave y te tira todo para atrás lo bueno que estábamos haciendo. Había que dejar pasar los primeros 10 minutos, donde ellos se iban a venir, sabíamos, y acertaron en una contra a nosotros, pero bueno, fue al revés. Nos acertaron ellos en una contra y donde la manejamos mal y tomamos mal a ellos. No, pero los penales no había por qué llegar a los penales. Por eso es la bronca, porque como decís vos, como arrancaste. Se presentaba una tarde especial para nosotros, para salir, para irnos contentos y realmente te queda un sabor muy amargo.